y la extendemos este proceso es muy corto es de corta duración pero muy crítico es de corta duración muy crítico cuando yo fabrico la mesa cuando yo fabrico la mesa el asfalto va a estar a una alta temperatura va a estar a una alta temperatura bien alta esa temperatura ponga el mínimo 140 grados celsius un poquito para menos es una temperatura demasiado alta que va a envolver ese asfalto al agregado más o menos lo envuelve alrededor de una película de tres milímetros y por estar en esas condiciones a una alta temperatura a una alta temperatura y en película muy fina alrededor de los tres milímetros esto es muy crítico en la mesa esfántica es muy crítico entonces aquí tenemos altas temperaturas y película fina del asfalto ¿qué es lo que se produce en la fabricación de la mesa? debido a las temperaturas debido a la película fina del asfalto que vuelve a agregar a la pérdida de volátiles y oxidación pérdida de volátiles ¿a qué hace referencia? a que hay volatilidad de los elementos más livianos volatilidad de los elementos livianos que tiene la asfalto volatilizan debido a la temperatura y oxidación ¿cuándo? cuando nosotros la extendemos en la vía el asfalto entra en contacto con el oxígeno con el aire y la oxida por favor cierran los micrófonos por ahí entonces repito debido a la temperatura a la cual va a estar sometida el asfalto cuando esté realizando la mezcla y porque ese asfalto lo envuelve en una película final agregado eso es bastante vamos a tener unas pérdidas pérdidas en cuanto a qué van a haber pérdidas de volátiles de la asfalto elementos muy livianos se volatilizan lo cual no es conveniente y va a haber oxidación cuando extienda la mezcla en el camino en la vía porque el asfalto va a entrar en contacto con el aire y el aire ¿qué es lo que hace? oxidar el asfalto y al oxidar el asfalto envejece el asfalto entonces fíjense que hacer la mezcla asfáltica hacer la mezcla asfáltica y la vía es bastante crítica ¿verdad? es de corta duración pero crítico debido a la alta temperatura y porque se envuelve en película final al agregado se producen pérdidas de volatiles y oxidación vamos a aprender a calcular esto vamos a aprender a calcular estas pérdidas ¿qué es lo que sufre el asfalto? entonces ahí vamos a ver más adelante cuando ya está el pavimento terminado el pavimento terminado a través del tiempo a través de los años por eso se dice que es de larga duración es menos crítico ¿verdad? es menos crítico pero de todas formas hay unas pérdidas porque está atacando el oxígeno el aire los rayos ultravioletas del sol el agua microorganismos esto hace que haya pérdida de volatiles igualmente lo mismo que sucede en la planta asfaltiva oxidación oxida el asfalto o sea que lo está envejeciendo y van a haber cambios en el asfalto entonces dice ustedes vamos a hablar de una durabilidad ¿verdad? que se produce en el resultado y compactación de otra a través del tiempo cuando el pavimento ya está construido entonces vamos a ver esos ensayos en el laboratorio en el laboratorio nos vamos a encontrar con dos ensayos uno que es antiguo y otro que es más moderno ¿verdad? pero los dos tienen el mismo sí tienen el mismo sí estos ensayos de durabilidad ¿qué van a hacer mejor? simulan el envejecimiento del asfalto en forma celda ¿ok? yo me puedo dar cuenta en el laboratorio ¿qué es lo que pasa con ese asfalto cuando haga la mezcla? yo me puedo dar cuenta ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que va a pasar con ese asfalto cuando yo haga la mezcla? por eso se llama simulación de la mezcla envejecimiento de la mezcla en forma acelerada o sea que estoy acelerando en el laboratorio voy a acelerar en el envejecimiento en ese laboratorio ¿ok? existen dos ensayos uno que se denomina horno de película delgada que es el equipo más antiguo y otro que es más moderno que se utiliza hoy en día que es el horno de película delgada rotativa rotativa aquí está la diferencia esta palabra rotativa la filosofía es la misma lo que pasa que este ensayo de horno de película delgada el T.E.B.O.T. es un ensayo muy largo es un ensayo muy largo que dura cinco horas y en cambio con este que es más moderno el tiempo se lo ha reducido a 75 minutos es mucho más corto pero tiene la misma filosofía tiene la misma filosofía vamos a ver el primero vamos a ver el ensayo de horno en película delgada ¿por qué se llama película delgada? porque está simulando en el laboratorio está simulando lo que hace el agregado lo que hace el asfalto cuando se está haciendo la mesa se puede ver el agregado en una película delgada ya hemos dicho alrededor de los tres mil eso es lo que hace se coloca una pequeña cantidad de muestra de una espesor de tres milímetros ¿verdad? entonces hay unas bandejitas especiales unas bandejitas especiales que se coloca una cantidad de asfalto 50 gramos de asfalto y esa cantidad es suficiente para que me dé una espesor de alrededor de los tres milímetros ¿qué me representa esta cantidad de asfalto? cuando se está haciendo la mezcla a solitar esa muestra de asfalto la colocamos en un horno como lo vamos a ver en un plato que va a estar rotando va a estar girando va a estar girando entre 5 y 6 revoluciones por minuto va a estar girando este plato el horno va a calentar la muestra a 169 grados celsius y el ensayo va a permanecer 5 horas o sea que el ensayo dura 5 horas entonces repito las condiciones del ensayo ¿verdad? repito las condiciones del ensayo vamos a tomar una muestra de 50 gramos de cemento asfáltico la calentamos la calentamos y la vertimos en unas bandejitas que ya la vamos a ver la vertimos en una bandera aquí esa cantidad le va a dar un espesor no menos de 3 milímetros y voy a someter esa muestra de asfalto a rotación a rotación dentro de un horno rotación que va a estar girando más o menos entre 5 y 6 revoluciones por minuto el horno va a calentar la muestra a 173 grados celsius y el ensayo dura 5 horas porque esas condiciones del ensayo ¿por qué rotando a 5 y 6 revoluciones por minuto? ¿por qué 163 grados celsius? ¿y por qué 5? porque en estas condiciones el asfalto es similar al asfalto cuando yo he hecho la mesa en la planta asfáltica atención a lo que digo ¿por qué estas condiciones? que quien se inventó el ensayo ¿verdad? se dio cuenta que colocando el asfalto en estas condiciones colocaba en las mismas condiciones el asfalto como si yo hubiera hecho la mezcla ¿está entendido? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿puedes repetir? ¿por qué? ¿por lo último que dijo? lo último ok cuando yo hago una mezcla asfáltica cuando yo hago una mezcla asfáltica tengo que ir a una planta o central de fabricación de mezclas tengo que ir a una central de fabricación de mezclas allá se produce la mezcla de granel para poder hacer esa mezcla asfáltica ya en la central de fabricación de mezclas yo tengo que calentar el agregado y el asfalto ¿verdad? el asfalto lo tengo que calentar a una alta temperatura a una alta temperatura lo tengo que calentar díganse a una temperatura que esté alrededor de los 540 y ese asfalto que trae esa temperatura envuelve al agregado en una película fina ¿verdad? el hecho el hecho de que el asfalto para hacer la mezcla asfáltica tenga que calentarlo a una temperatura elevada y que esté en una película fina envolviendo el agregado eso es bien crítico eso es bien crítico ¿verdad? ¿qué es lo que ha ocurrido con el asfalto al calentarnos? que pierde unas propiedades ya no es el mismo el que estaba en la caneca recuerden cada vez que lo calentamos no lo parrambiamos entonces cuando ya he hecho la mezcla ese asfalto cambió las propiedades ya veremos cuáles ¿verdad? al calentarse el asfalto el hecho de calentarse y el hecho de que envuelven película fina se pierden unos volátiles se evaporan unos volátiles ¿verdad? se pierden unos volátiles elementos livianos que tiene la suerte ¿verdad? entonces ¿qué es lo que voy a hacer en el laboratorio? en el laboratorio lo que voy a hacer es sin ver lo que pasa cuando estoy haciendo una fabricación de una mezcla asfáltica eso voy a simular voy a simular la fabricación de la mezcla asfáltica o sea ¿qué es lo que pasa con el asfalto cuando hago la mezcla? entonces lo voy a simular en el laboratorio ¿y cómo se simula? conectando el asfalto en esas condiciones ¿verdad? colocándola en película fina por eso se llama el ensayo porno de película fina película fina al tomar 50 grados de cemento asfalto calentarlo y vertirlo aquí en esta batejita me da un espesor alrededor de 3 milímetros esta muestra de asfalto va a estar girando va a estar girando en un órgano más o menos entre 5 y 6 revoluciones por minuto y va a estar calentándose a 163 grados celsius por un tiempo de 5 ¿por qué estas condiciones? porque con esas condiciones se dio cuenta en el ensayo que colocaba en las mismas condiciones del asfalto cuando se hacía la mezcla asfalto ¿está entendido? ¿alguna pregunta? ¿está claro por favor? por favor ¿me contestan? ¿está entendido? sí, ingeniero sí, está claro bueno, sigamos aquí vemos el horno ¿verdad? este es el horno el horno de película delgada que voy a utilizar para hacer el ensayo ¿verdad? este es el horno al abrir la puerta del horno veo esto veo esta bateca ¿verdad? esta bandejita va a estar dando vueltas va a estar dando vueltas dentro del horno entre 5 y 6 revoluciones por minuto en esta bandejita coloco la muestra de 50 gramos al vertir 50 gramos de asfalto aquí me da un espeso de 3 milímetros por eso se llama el ensayo de película fina o delgada como quieran llamarlo ¿ok? cierro el horno y aquí va a estar girando la bandejita que lleva la muestra va a estar girando entre 5 y 6 revoluciones por minuto el horno bacal está la muestra a 165 gramos y el ensayo va a durar 5 horas ¿verdad? 5 horas después de esas 5 horas ha terminado el ensayo abro la portica del horno le tiro las bandejitas le tiro las bandejitas esta bandejita es la que contiene las bandejitas ¿verdad? está en las mismas condiciones en las mismas condiciones del asfalto como si hubiera hecho yo la mezcla ¿ok? como si yo hubiera hecho yo la mezcla ¿está claro? ahora ¿cómo analizaría yo los volátiles que se perdieron? ¿cómo analizaría yo? ¿cómo creen ustedes? ¿cómo analizo? la pérdida en peso ¿cómo lo averiguo? ¿qué tuve que haber hecho antes y después? ¿pesar al inicio? ¿pesar al inicio? exactamente peso la pérdida en el inicio y peso la muestra después de que se enfríe por diferencia de pesos se ha perdido ¿ok? ¿se ha perdido un porcentaje? digo se perdió tanto ¿ok? si este asfalto si este asfalto se endureció por haber estado sometido a una alta temperatura ahí en película ¿verdad? ¿qué creen que se perdió? en cuanto a propiedades de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí ¿qué creen? ¿qué creen que haya cambiado? ¿qué creen que se perdió? ¿la viscosidad será la misma? no no ¿verdad? ¿la penetración si le hago un ensayo de presencia será lo mismo? no no porque el asfalto de endureció ¿la reductividad será la misma? no no porque el asfalto de endureció debido al caler también si yo quiero saber ¿cuál fue el cambio en la viscosidad? ¿cuál fue la pérdida de penetración? ¿y cuál fue el cambio en la discriminación? ¿hacer ensayos? ¿hacer ensayos ¿cuándo? antes y después ¿verdad? antes de someter el asfalto al ensayo tuve que haberle hecho ensayos de viscosidad penetración ductilidad y después del ensayo también hacer el ensayo de viscosidad ductilidad y penetración y ahí me lo hay una diferencia ¿verdad? la diferencia ¿está entendido? alguna pregunta a este asfalto después del ensayo le vamos a llamar residuo le vamos a llamar residuo o sea que al residuo le hacemos los ensayos de penetración ductilidad viscosidad y los comparamos con los ensayos de viscosidad ductilidad y penetración de la muestra original ¿está claro? ¿alguna pregunta? claro ok dígame ¿cuál es la finalidad del ensayo? ¿cuál es la finalidad del ensayo? poner en asfalto en qué condición en las de la mezcla en las mismas condiciones de la mezcla por eso sería ensayo celebrado en el laboratorio fíjese sin haber hecho la mezcla y sin haber hecho la mezcla yo ya sé cómo es la mezcla cuando haga la mezcla ¿verdad? lo simulé en el laboratorio pero para poner en las mismas condiciones el ensayo debe realizarse cumpliendo qué condiciones temperatura del ensayo 360 360 360 360 revoluciones en las que va a girar el ensayo 360 360 y revoluciones por segundo y el ensayo duró mucho tiempo cinco horas cinco entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que los he entendido en esto cinco horas esperar cinco horas es mucho tiempo es mucho tiempo lo vamos a reducir vamos a reducir ese tiempo y se inventaron otro tipo de horno que los llamaron horno de película delgada rotativa porque la mezcla va a estar rotando va a estar rotando ¿ok? y para disminuir el tiempo vamos a lo vamos a envejecer a propósito y con eso lograron conseguir los mismos resultados y realizar el ensayo en un menor tiempo alrededor de los 75 minutos durante los tres años entonces el equipo es este este es el horno más moderno que se utiliza aquí ven ustedes un carro que está quedando en este sentido que está quedando está quedando aquí va y lleva unos orificios en total son ocho ocho orificios que tenemos aquí y aquí vamos a colocar las muestras aquí metemos unas botellitas que ya las vamos a ver que llevan de la suave y esto está quedando esto va a estar quedando aquí va a haber una manguerita que está inyectando aire cada vez que pasa la botellita por el frente con la muestra de asfalto le está soplando aire o sea en otras palabras está oxidando el asfalto no está envejeciendo no está envejeciendo ok y esto es va a estar caliente a 163 grados celsius la temperatura es la misma lo que cambia son las revoluciones aquí van a estar girando este carrusel a 15 revoluciones por un punto y el ensayo va a durar 75 minutos más o menos ok ¿cómo se logró reducir? se logró reducir por el aire que lo están quitando cada vez que va a la botellita lo va a estar oxidando aquí lo vemos mejor entonces este es el carrusel que está girando en este sentido se pone de cuenta como una ruleta y está girando estos son un espacio que lleva este disco la ruletita esta aquí voy a meter las botellas ahí es la boleta son ocho botellitas ok aquí tenemos la maquerita que le está soplando aire cada vez que pasa la botellita porque usted de facto le está está recibiendo una cantidad de aire eso es lo que se llama oxidar en el salto lo está envejeciendo a propósito aquí vamos a tener un ventilador dentro del horno entonces este es el horno más moderno el cual me ha permitido bajarle el tiempo al ensayo estas son las botellas esta es la botellita que está vacía ¿verdad? coloco una cierta cantidad de asalto no es que llene la botella ojo a eso no se llene la botella de asalto se coloca una cierta cantidad de asalto sino que por la rotación donde está rotando se ha embadurnado ¿verdad? se ha embadurnado todo el plazo de asalto por eso se llama ensayo de película mirada rotativa porque está rotando la maestrita de asalto en la película delgada ¿verdad? estas botellitas las metemos aquí la meto aquí la meto aquí son ocho botellitas ¿ok? y pongo las condiciones de ensayo 163 grados celsius ¿verdad? un tiempo de 75 minutos y después de ese tiempo saco las botellitas saco la botellita la de confiar a ese asalto se le llama residuo residuo ¿en qué condiciones está el residuo? en las mismas condiciones como si yo hubiera hecho la mesa ¿está claro? alguna pregunta entonces la pérdida de masa se calcula de esta forma el peso original no es el peso cuando está envejecida sobre el peso original por sí entonces aquí encuentro la pérdida de volatilidad si ya quiero yo si ya quiero averiguar que he perdido en penetración que no había visto sea en utilidad tuve que haberle hecho ensayos antes y después del ensayo ¿ok? o sea la muestra original y al residuo alguna pregunta por favor algo que no esté claro ¿puedo regresar a la entrevista diapositiva? ¿profe? ¿marí? eso ya muchas gracias ¿alguna pregunta tiene? ¿el ensayo que dijo que se demoraba menos tiempo ¿cómo se llamaba? tiene el mismo valor agreguele simplemente rotativa pérdida por calentamiento película fina rotativa los dos rotan los dos rotan ¿no? sino que la rotativa acá hace referencia a que la muestra de asalto está rotando está rotando alrededor del rasquito si me comprende la muestra de asalto se está rotando alrededor del rasquito porque a la hora de la verdad rota este plato ¿verdad? y en el otro en el viejito también rota este ¿no? ¿verdad? rota pero aquí no rota la mezcla no rota la mezcla en cambio el otro en este sigue aquí está la botella pero ahí esto está girando entonces la mezclita está rotando está embadurnando porque me entiende el rasquito por eso es que les digo de que aparece así no es que llene de el rasco todo de asalto pero con una muestra pequeña de asalto ¿verdad? y cuando está rotando se produce el tapón ¿ok? por eso se llama la película de una rotativa ¿está claro? si no que quiero que quede claro señores esto es de la finalidad ¿verdad? porque eso después lo vamos a necesitar esto que les estoy explicando lo vamos a necesitar entonces quiero que entiendan cuál es la filosofía que era el ensayo poner las mismas condiciones como si yo hubiera hecho la mezcla ¿de acuerdo muchachos? bueno sigamos con este cuento vamos a ver un ensayo de seguridad vamos a ver este ensayo de seguridad ¿verdad? ¿por qué se llama la seguridad? yo voy a estar calentando el asfalto en la planta de fabricación de mezcla ya les he dicho que se calienta a una alta temperatura para hacer la mezcla ¿qué debo de garantizar cuando estoy calentando el asfalto? que no vaya a producir un incendio ¿verdad? caliento tanto el asfalto que yo puedo producir un incendio pues si yo debo de estar seguro ¿hasta qué temperatura puedo calentar? con toda seguridad ¿verdad? entonces esa temperatura la vamos a averiguar en el laboratorio ¿hasta cuándo yo puedo calentar ese asfalto? con toda la tranquilidad con eso se llama un ensayo de seguridad ok bueno para ello vamos a ver en el laboratorio lo que se denomina punto de chispa o punto de inflamación o flashpoint es lo que se llama ¿verdad? así se denomina el ensayo punto de chispa o punto de inflamación ¿y por qué este nombre punto de inflamación? porque cuando estoy calentando el asfalto se generan unos vapores se generan unos vapores que al calentarlos que al calentarlos se inflaman se produce una inflamación ¿verdad? ¿o por qué se llama la chispa? porque cuando se generan los vapores le hago y aplicar una chispa y no van a dar cuenta y esa chispa va a prender estos vapores para producir la inflama sí ok hay otro puntico que se llama punto de llama ¿cuál es la diferencia entre el punto de chispa y el punto de llama? el punto de chispa de chispa o punto de inflamación hace referencia a la temperatura cuando se inmediatamente se produce una inflamación se comprende la llamita esa sería la temperatura del punto de chispa ¿y cuál sería la temperatura del punto de llama? esa llamita permanece por lo menos cinco centímetros aquí el punto de llama ya es incendio no hay nada que hacer ¿verdad? mi temperatura de referencia va a ser punto de inflamación o punto de chispa esta la menor porque si yo me baso en esa temperatura de acá ya hay incendio ¿de acuerdo? la definición punto de chispa es la temperatura a la cual el cemento estático puede ser calentado sin peligro de incendio de una chispa y punto de llama ¿qué? es la temperatura a la cual el cemento estático se incendia ya no hay nada que hacer entonces yo tengo que pilas con esa con el de inflamación con el de chispa no dejarlo que la temperatura vaya hacia el punto de llama ok bueno ¿cuál es el aparato el aparato que vamos a utilizar para los cementos asfánticos se llama vaso de clévela clévela llamado copa abierta de clévela ¿verdad? en esta copita que tiene la forma de un sartén para que me entiendan ¿verdad? aquí voy a ver la muestra entonces coloco el cemento asfántico y lo caliento recuerden que es algo sólido para poderlo vertir lo caliento en el horno y lo vaciamos aquí llenamos esta copita clévela clévela esta copita abierta la llenamos de asfalto le coloco un termómetro y hasta tanto lleno la copita de asfalto hay quien tiene una marquita la copa en su interior tiene una marquita tiene una raya entonces ya está lleno de asfalto ¿verdad? hasta ahí la llena profe ¿el termómetro de qué material es? es blindada es blindada porque las temperaturas son altas eso se llama termómetro blindada blindada aquí vemos una estufita ¿verdad? una estufita pongo a calentar prendo la la estufita y ¿qué es lo que va a hacer la estufa? calentar el asfalto ¿verdad? va a calentar el asfalto está calentando y en el termómetro se está registrando la temperatura a la cual se está calentando el asfalto ¿ok? por acá ¿qué va a estar? va a estar un tubito ¿verdad? conectado a una manguera y esa manguera a un cilindro de gas de los que tienen en su casa ¿ok? entonces aquí hay un cilindro de gas la manguerita está conectada a este tubito de acá por aquí va a salir el gas ¿verdad? perdón por aquí va a salir el gas y una llamita la prendo la llamita ¿verdad? al salir gas con una fosforera y lo prendo sale una llamita sale una llamita este tubito lo voy a estar haciendo lo paso por la copa de Cleveland de espacito estoy para allá y para acá para allá y para acá para allá y para acá estoy pasando el tubito ¿verdad? o sea en otras palabras estoy pasando la llama estoy pasando la llama como en el cuarto se está calentando ¿qué sucede? están desprendiendo los vapores están desprendiendo los vapores por el calentamiento que va a llegar a un punto que la llamita enciende en el momento en que se cierra una llamita de la lectura en el termómetro entonces es la temperatura del punto de inflamación cuando se prende instantáneamente la llamita hago la lectura en el termómetro ese es el resultado del ensayo ¿verdad? esa es la temperatura del punto de inflamación ¿qué me quiere decir? que yo a esa temperatura hasta eso máximo que lo calentara el azote en la planta azote máximo si me paso de esa temperatura peligroso hacer un incendio ¿está claro el significado del ensayo? por eso se llama un ensayo de seguridad este también es el ensayo que puede detectar contaminación que puede detectar contaminación los que transportan el azote esos no son los malditos ellos son los que me transportan el azote pero ese caro tanque no puede estar solo para que transporte el azote puede estar transportando también gasolina ¿verdad? cualquier otro aceite puede estar transportando ¿qué pasa si no le hicieron un buen aseo al tanque cuando iban a vaciar el azote que dejen un recibo de gasolina o de cualquier aceite y al echar el azote se va a contaminar entonces ese asalto produce contaminación ¿y qué pasa si ese asalto es contaminado? yo hago esta prueba en el ensayo de una inflamación ¿qué pasaría? la temperatura mayor yo creo que menor si está con gasolina entonces se prende más rápido ¿verdad? entonces la temperatura va a ser menor entonces si yo me doy cuenta a ti les digo ¿qué me dio este resultado? que es raro ¿por qué me dio tan baja la temperatura? entre comillas es baja si por lo general debe de dar mayor necesidad de 230 grados Celsius ¿y por qué me dio 180? ¿qué fue lo que pasó? ¿será que se contaminó? entonces fíjense que también es un ensayo que me pone en alerta me puede estar detectando que hubo una contaminación que por eso se dio un valor de temperatura que no es común ¿está claro? en cuanto a la seguridad del ensayo las especificaciones van a exigir a ustedes como mínimo 230 grados Celsius 230 grados Celsius que no son altos como mínimo de temperatura entonces el ensayo de seguridad ¿verdad? este del punto de inflamación es decir para dos cosas uno por seguridad y el otro para detectar ¿contamina? ¿claro muchachos? ¿alguna pregunta? ¿claro clarísimo? ¿claro clarísimo? ¿contamina? ¿claro clarísimo aceite que no es incamable no hay que usarlo no hay que usar el cefalto está contaminado ¿pero la temperatura subió o baja? baja baja ya le voy a hacer entender si el asalto no está contaminado si el asalto no está contaminado la temperatura que va a obtener el ensayo va a ser más de 230 grados Celsius entonces usted está tranquilo porque sabe que por ahí anda esa temperatura pero supóngase que le den 180 o que le den 150 que raro porque se me dio esto tan bajito ¿qué es lo que pasó? es porque está contaminado si el asalto va a haber contaminado con gasolina y al haber gasolina si usted le está pasando una llama se prende más rápido ¿verdad? más menor temperatura y me entendió ¿verdad? otros ensayos vamos a analizar también saber el peso específico del asfalto por lo general el peso específico del asfalto está alrededor de uno por eso cuando se va a hacer un tránsulo rápido se pone como peso específico al asfalto uno eso está alrededor de uno ¿cómo se encuentra el peso específico del asfalto? peso sobre volumen ustedes cogen una muestrita de asfalto y la pesan y le calculan el volumen a esa muestra y hacen la admisión obtienen el peso específico de ese asfalto así de sencillo ¿verdad? pero para el desayos vamos a utilizar el pignómetro ¿verdad? de esta forma o de esta otra forma esto ya les explicará el ingeniero Marín por la muestra las pesamos etcétera etcétera y calculamos el peso específico recuerden que el peso específico siempre se lo relaciona con el peso específico ¿verdad? por ejemplo si el peso específico del asfalto les dio 1.030 por eso les digo que está siempre alrededor puede ser un poquito más arriba o un poquito más abajo pero siempre cualquier asfalto está alrededor del asfalto como se dice peso específico de 1.030 25 grados Celsius por grados Celsius ¿qué quiere decir? ¿qué significa? significa el cemento asfáltico tiene un peso específico de 1.030 cuando el agua y el cemento asfáltico están a una temperatura de 25 grados Celsius ¿ve? siempre se relaciona el peso específico con el agua pero los dos tienen que hacerse a la misma temperatura tiene que ver igual el peso específico del agua 25 grados Celsius y el del asfalto también 25 grados Celsius algunas preguntas aquí algo que no quede claro fíjense en promedio en promedio ¿no? vean el cemento asfáltico de la ranta Bermejá tiene este peso específico en promedio el cemento asfáltico de Cartagena tiene este valor ¿no? y el de aquí tiene este valor por eso les digo que está alrededor de 1 por eso algún cálculo y a ver cuando necesitamos el peso específico yo le pongo el valor de 1 le pongo el valor de 1 aquí están los cálculos peso del pignómetro tanto peso del pignómetro más el agua tanto peso del pignómetro tanto peso del pignómetro más el asfalto y aquí aplicamos una fórmula ¿verdad? y con eso tenemos los pesos específicos alguna pregunta algo que no haya quedado claro por favor entonces fíjense para la explicación yo los agrupe de esta forma van a ver ensayos de seguridad ensayos de presa los de durabilidad los de consistencia y otros ensayos los recordamos por favor a ver recordamos ¿cuáles son los ensayos de consistencia? díganme sin miedo por favor si no les voy diciendo yo a ver ¿cuáles son? díganme bueno esa es la definición de consistencia el raro de fruta es que se pone el asfalto cuando se le está calentando por un producto termográfico díganme ahora los ensayos díganme un ensayo que les da la idea de la consistencia del asfalto ¿el de la boca? uno de viscosidad ¿verdad? el de viscosidad ¿verdad? el de viscosidad otro ensayo ¿el de fallo de penetración? el opción otro ensayo punto de adelantamiento punto de adelantamiento correcto de gobernilla ola otro ensayo optimidad otro ensayo por favor ensayo de pureza no esos son los ensayos ¿verdad? bueno a ver veamos de durabilidad que acabamos de ver hoy día ¿cuál? ¿cómo llaman? de durabilidad uno de ellos el que me simula el asfalto en la mesa ¿cómo se llamaba? perdida ensayo de película fina o delgada perdida por calentamiento en película delgada o fina ese ¿verdad? con el ingeniero medido van a ver otro ensayo que a largo plazo el que sucede a través del tiempo que es la con la la vasiga eso ya les explicará él es un ensayo moderno que se simula a largo tiempo el que les se lleve el peces a corto tiempo el que se produce en la mesa es fácil entonces de durabilidad ¿verdad? tenemos pérdida por calentamiento en película fina ese es el antiguo y el equipo más moderno ¿cómo se llama? pérdida por calentamiento en película fina que es nota activa ¿ok? bueno el de seguridad ¿cómo se llama? el de seguridad es punto de detectar contaminación ¿puntos de qué? ¿puntos de chispa o de chispa o de punto de inflamación o punto de inflamación el de llama es porque dura un poquito más la llama pero tiene más tiempo que dura mínimo unos 5 segundos ahí se puede el de pureza ¿cuál era? ¿qué solvente utilizaba? se podría utilizar el sulfuro de carbón o el sulfuro de chileno ¿verdad? esos son los de pureza pues ahí están en resumen ¿ok? les voy a ir pasando para que recuerden a mí me interesa muchachos de la filosofía no me interesa tanto como que hacen ensayos eso está bien eso está bien que lo lean y todo pero eso de que no leen para el laboratorista en su vida profesional a ustedes les interesa ese objetivo del ensayo ¿para qué? yo decir ¿alguna pregunta muchachos? ¿todo está claro? sí ok muchachos entonces hemos terminado la clase no se olvide van a haber dos reuniones para el día 28 a las 5 de la tarde y el día 29 a las 6 y media de la tarde me interesa la del día 29 quien me asista tiene su cariñito ya me entienden los muchachos que me portan bien me porto bien y tiene una pregunta alguna pregunta ¿sí? el día 28 no va a haber paro nacional pues sí puede haber paro nacional ni me interesa ni nada de eso para serles sinceros como esto es por eso les digo si quieren asistir asisten o la principal para mí que asisten es la del día 29 la del día 29 a las 6 y 20 ok o sea en esa reunión del 20 no les repito ingeniero no mandaría el link ingeniero no mando el link al representante mando el link al representante de ustedes del curso y él se encarga de enviárselos a ustedes ok deben de estar atentos lo puede estar enviando tipo en la tarde o tipo 6 de la tarde por ahí a esa hora más o menos entonces deben de estar en pilas porque les digo que para mí es importante la del 29 en primer lugar voy a decir lo mismo que voy a decir el día 28 voy a decir lo mismo pero la diferencia es que el día 22 voy a estar con la futura rectora y a mí me interesa que esté la futura rectora porque ella es la que me va a dar el billete para comprar laboratorios equipos de laboratorios es la que me va a dar el apoyo porque yo no estoy dando el apoyo a ella ¿está claro muchachos? Buen ingeniero ok que tengan un feliz día nos vemos la próxima clase buen día fíjense muchachos buen día gracias gracias